Science, Science, bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo un poco especial ¿Por qué? Porque hoy vamos a hacer una cosa realmente increíble Tiene que ver con Dragon Ball, pero no lo ha hecho, bueno, no lo ha hecho en la vida Lo habréis visto en algún directo y demás Y la verdad es que es un placer para mí traer una sección nueva para los domingos Cuando, pues bueno, la gente, pues ya sabéis, el lunes empiezan las clases otra vez El domingo, pues bueno, pues cuesta un poquito levantarse de la cama Hoy traigo algo sencillo, un videojuego, bueno, una especie de juego que vamos a jugar todos Y se trata de nada más y nada menos la colección de Dragon Ball Super, ¿vale? De Panini, la colección de cartas de Dragon Ball Super, lo estaréis viendo aquí Espera, que lo pongo ahí para que lo veáis bien Colección de cartas de Dragon Ball Super Ya sabéis que en algunos directos hemos abierto algunos sobres Aquí tengo un montón de sobres por abrir, los vamos a abrir en este vídeo, ¿vale? Estos sobres los vamos a abrir en este vídeo Y tengo un taco de sobres ya abiertos Tengo un taco de sobres abiertos, que los vais a ver aquí Los estoy enfocando, como por ejemplo Tenemos figuras como Como la del Android 17 Os voy a enseñar las cartas Cómo se caracterizan, ¿vale? Tenemos ahí, si se enfoca, el Android 17 Ahí El Android 17, tenemos a Goku Tengo a Kefla Tengo, pues bueno, pues a Goku Ultra Instinto Que realmente es brutal, ¿vale? Lo tenéis ahí Goku Ultra Instinto No sé si se verá bien A ver si enfoca ¡Ah! ¡Enfoca! No quiero enfocar Pero bueno, tenemos a Goku Ultra Instinto Y he decidido hacer una sección Los domingos Ya con la salida de Super Dragon Ball Heroes World Mission Digo, voy a subir algo diferente, ¿vale? Voy a subir algo Que no se ha visto nunca en el canal Abriendo sobres Pues hoy vamos a abrir por primera vez Sobres de Dragon Ball Y vamos a ver cuáles son los sobres Que nos pueden tocar También vamos a abrir el archivador Y vamos a ver también Qué es lo que encontramos aquí Y por si fuera poco Vais a tener un sorteo Vais a poder ganar un archivador Que lo vais a tener en la línea de descripción Y si no, en el especial De 200.000 suscriptores También está Y si os gusta este tipo de vídeos Abriendo cartas Si lo queréis más a menudo en el canal Podéis colaborar Y darle un like a este vídeo Dicho esto Tengo que dejaros con un anuncio ¿Vale? Porque esta noche va a jugar el Real Madrid Me encuentro jugando Bueno, grabando ahora este vídeo Y quiero daros a conocer un app Que creo que os puede gustar Sobre noticias de fútbol Y demás Me habéis dicho que si juego al FIFA Sí que lo juego Pero no lo subo al canal Porque considero que tendría muy poca audiencia Y que sería un fracaso Aunque en el canal secundario A lo mejor puede que lo suba Dicho esto Lo que vamos a hacer Va a ser Abrir ese sobre Os dejo con el vídeo Y bienvenidos Al canal Bienvenidos a Jans Abriendo sobres De Dragon Ball Super Chicos, antes de empezar con el vídeo de hoy Me gustaría hablar sobre una aplicación Que sigo Muy a menudo Como ya sabéis Me gusta muchísimo el fútbol Soy del Real Madrid Y os quiero presentar La aplicación Que utilizo En este caso En EOS Pero está disponible Para Android Y para EOS Que se llama OneFootball Noticias sobre el fútbol Y sobre todo Predicciones y apuestas Esta Aplicación Para mí es brutal Lo único que tienes que hacer Es descargártela De la App Store OneFootball Te la descargas La instalas La abres Seleccionas tu equipo Y tu región Y te salen las noticias En lo que viene siendo La aplicación Muy, muy, muy Sencillo de usar Muy intuitivo Y por supuesto Os voy a dejar el enlace De la descarga En las primeras líneas De descripción Porque, por ejemplo Yo soy un fanático Del fútbol Del Real Madrid No puedo estar Un fin de semana Sin jugar O sin ver un partido Cuando hay parones En la liga En la liga Que yo sigo La española Me vuelvo loco Y OneFootball Es tu aplicación Para seguir Las noticias De tus equipos O en este caso Tu equipo Favorito Y para realizar Apuestas No esperes más OneFootball Y descárgatela ya Y empieza A disfrutar Con tu equipo Bien, Saiyans Vamos a abrir este pack ¿Vale? Vamos a contar Las cartas Por, como veis aquí ¿Vale? Por tipos ¿Vale? Voy a enseñaros Cómo funciona El sistema de cartas Por los focos No lo estaréis viendo muy bien Porque brilla mucho el papel Pero os lo voy a enseñar Las cartas base Son las más malas ¿Vale? Son 128 transparentes Fabricadas en plástico Ilustradas con los héroes Y villanos de la serie Estas son las básicas Las base cards Estas cartas Son las más malas Por así decirlo Las sparks 25 cartas transparentes Con efecto holográfico Para destacar A los protagonistas Del torneo de fuerza Las sparks Digamos Que una carta Base Es esta Fabricada con plástico Y una carta Spark Es esta ¿Vale? Que tiene un relieve ¿Vale? Es una carta Que lo pone Que es Spark Y que tiene un relieve Por ejemplo A18 La tenemos aquí A18 Si me quiere Enfocar bien Y si no Pues no la veréis No me la enfoca ¿No? Ahí está A18 ¿Veis? Que pone Spark Pues eso significa Que la carta Es Spark Hay diferentes cartas Después de la Spark La más importante La más importante Sería la SD Card ¿Vale? 18 cartas transparentes Con estampado de plata Hace con los de la versión Super de Formed De los personajes La SD Card Sería Con un estampado Y sería Así Rollo en miniatura Esta es Vados ¿Vale? Estáis viendo Vados Automáticamente ¿Vale? Ahora mismo Estáis viendo Vados La carta Spark Que no está Nada mal Vados Y pues bueno Pues esta es Perdón Carta SD ¿Vale? Y luego por último Estarían las Ultra Cartas Ultra Cards Que es la del androide Que os he enseñado antes A ver si encuentro una Ultra Card Que tenga por ahí Mira La de mi personaje preferido Esta es una Ultra Card ¿Vale? Esta es una Ultra Card Gohan definitivo ¿Lo veis? ¿No? Es diferente ¿Vale? Vamos a ver si me puede enfocar la cámara Sería genial que me enfoques la cámara A Gohan Ahí Me tengo que quedar un poco quieto Para que se enfoque Vale No se enfoca Bueno Pero estáis viendo la carta ¿No? Gohan Vale Muy bien ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir este Este sobre ¿Vale? Hoy que es domingo Tranquilitos Y se supone Que en el En el Archivador Para archivar las cartas Tenemos Cuatro sobres ¿Vale? Que os van a entrar Los sobres se caracterizan Por ser Sobres Yo les llamo Sobres Jiren ¿Vale? Y sobres Goku Ultra En el cinto Estos sobres Digamos Cambian solo La apariencia ¿Vale? De la bolsa Y no significa nada más que La apariencia Te puede tocar algo Algo realmente increíble O te puede tocar Una bullshit ¿Vale? Que es lo que me suele tocar a mi Aquí tenemos el archivador El archivador Está realmente Muy guapo Es bonito Es un archivador Pues bueno Tampoco se le puede pedir Mucho al archivador Pero Podemos guardar Todas las cartas Aquí Aquí podemos guardar Todas las cartas Que Pues bueno Pues tengamos ¿Vale? Por así decirlo ¿Qué os parece Si empezamos abriendo Estos cuatro sobres ¿Vale? Y si os gustan Estos vídeos Pues podemos hacer Más openings ¿Vale? Detrás del sobre Muy importante Detrás de este sobre Tenéis las cartas En total ¿Vale? 128 base cards 25 sparts 9 ultra cards 18 SD cards Vamos a dejar el archivador Aquí un momentito Y vamos a abrir El primer sobre ¿Vale? Es muy Sencillo de abrir Muy fácil ¿Vale? Tenéis varias formas De abrirlo Yo Por ejemplo Quito la lengüeta Aquí Y ya está Y vamos a ver Que nos toca aquí Para empezar Tenemos una carta Que es La número 179 Que se trata de Goku Esto forma parte De un Digamos De un Marco entero De una hoja entera Donde hay piececitas Y tú vas haciendo Un póster ¿Vale? Tenemos a Kefla ¿Vale? A Kefla ya la tenemos La del 125 Yo ya la tengo a Kefla Tenemos una Kefla Spark Que se ven bastante bien Y están bastante Detalladas Y una Kefla SD card Nos ha tocado ¿Vale? Una Kefla SD card Como podéis ver aquí Que oye No está mal La Kefla SD card Aquí la tenéis Aunque yo No soy muy fan de Kefla ¿Vale? Luego tenemos un Gohan San Nivel 42 Detrás de las cartas Esta es una base card ¿Vale? Una carta normal Una carta base Normal Detrás de las cartas Te pone Son Gohan Ha descuidado El entrenamiento Pero aún así Sigue siendo un guerrero Muy poderoso Y para finalizar Sale Kognik Del universo 4 No se sabe el poder Incapaz Hiperspicaz Kognik El gran observador Del universo Pues bueno Pues 4 ¿Vale? Lo tenéis aquí Es un personaje Que yo no No sabía Ni que Ni que estapa ¿Vale? No enfoca muy bien La webcam Lo entiendo Lo sé Disculpas Voy a intentar Que en un futuro La webcam Pues bueno Pues digamos que Enfoque bien ¿No? Por así decirlo Bien Tenemos cartas Nuevas aquí Vaya Pues una carta Que también tengo ¿Vale? Que está repetida Y también tengo Se trata de Shenron Shenron también lo tengo Tenéis aquí Al famosísimo Shenron Lo estáis viendo bien ¿No? Este Shenron La verdad es que también Está muy bien Perfecto Este Shenron Está genial Y esta carta Ojo No la tengo Nos acaba de tocar Una Ultra Card Vamos a leerla Ahora Vegetta No solo lucha Por sí mismo Sino que también Para proteger a su familia Carta Ultra Card Realmente increíble 149 Ahí la tenéis Vegetta Ultra Card Esta sí que me Agradecería que me enfocase La cámara Ahí la tenéis enfocada Este Vegetta Super Saiyan Blue Está bastante bien Y ojo Porque en este pack Me han tocado Me han tocado Cosas bonitas Una Spark Hit Del universo Pues bueno Pues Universo 6 Aquí lo tenemos Este hit Muy bonito también A ver si me enfoca La cámara A veces no A veces le cuesta Enfocar Sobre todo con las cartas Sobre todo con las cartas A veces Enfocar Le cuesta Lo que viene siendo La webcam Y no me enfoca Y no me enfoca las cosas ¿Veis? Aquí no me enfoca la carta Pero bueno No pasa nada ¿Veis que es hit? ¿No? Traeré más Más vídeos así ¿Vale? O sea Intentaré cambiar el enfoque Tenemos aquí a Basil Basil también Un personaje Bastante Bastante chulo Lo tenéis aquí a Basil Como podéis comprobar Y aquí Tenemos a Goku Como carta base Como carta Normal Carta número 10 La tenemos aquí Pues está bastante bien Esta carta Este Goku Las bases fallan Quedan dos sobrecitos ¿Vale chicos? Los vamos a abrir En este vídeo Y si os gusta Cambiaremos la mecánica El enfoque Y iremos a abrir Más sobres Como digo Tengo un taco De cromos increíbles Y quiero hacer la colección Me gustaría hacer la colección Vaya Me ha tocado algo Realmente increíble Tenemos aquí a A Vados Aquí lo tenéis Me ha tocado la carta de Vados Fugua Universo 6 Ultra Bueno Spark Carta Spark De carácter nervioso Y poco centrado Cuando se pone nervioso Cuando se pone en serio Es algo muy competitivo Aquí lo tenemos a Fugua Ojo Si me enfoca la carta Sería la leche Venga va Que tú puedes Wecam ¿Tú puedes? Nada No enfoca Bueno Veis a Fugua ¿No? Creo que se ve Vaya S de kart Goku Super Saiyan Blue Goku Super Saiyan Dios Super Saiyan No importa la fuerza Que tengan sus enemigos Son Goku Les planta cara Sin miedo Ni titubeos Aquí tenéis a A Goku Super Saiyan Blue La verdad es que es una pena Que la cámara no enfoque Como debería Porque las cartas Realmente son increíbles Son realmente brutales No sé si Acercando A ver Pegándole ahí Nada Que no quiere enfocar Bueno Da igual Oh la la Cocote Universo 11 Nivel 40 A ver Aunque parece arrogante La ilustradora Bueno La ilusionista dimensional Tiene un elevado sentido De la justicia Ahí la tenéis Cocote Que cosa más rara La Cocote esta Ahí está Cocote Increíble Goku Super Saiyan Dios Nivel 70 Carta número 13 Para enfrentarse a Verus Goku tuvo que alcanzar Un nuevo nivel de poder Con la ayuda De los demás Saiyans Este Goku me gusta Este Goku me gusta Lo estáis viendo aquí Lo estáis viendo aquí Este Goku Super Saiyan Blue Bueno Super Saiyan God Perdón Me gusta Y por último Vamos a abrir El último sobre Vale chicos Hoy domingo De Trankis Vamos a abrir El último sobre Cuando tenga Todo ordenado En el archivador Os lo pienso pasar Vale Os lo pienso enseñar Para que veáis Que lo tenemos todo ahí Bastante bien ordenado Vale Android 18 No está mal Vamos a juntar las cartas bien Vale Este sobrecito Es un poco Un poco caca Android 18 58 de nivel Carta 47 No está mal La veis aquí No está mal Android 18 Aunque No me gusta mucho Tenzin Han Spark Card Ahí tenemos a Tenzin Han Como podéis comprobar Pues bueno Un Tenzin Han Que bueno Que está ahí Y ahí está O sea Nada más Tapper Universo 11 Vaya A este tío No lo conocía A Tapper Salen personajes Realmente increíbles O sea Salen personajes Realmente brutales Que digo Hostia No sabe ni que existió En Dragon Ball Kai Universo 11 Y Ilu Universo 8 Bueno Cartas que son necesarias Para tenerlas Pero que realmente Nosotros estamos A la busca de Goku Ultra Instinto Nosotros estamos a la busca De Goku Ultra Instinto A mi me gustaría tener A Goku Ultra Instinto Bien Tengo algunas cartas repetidas Vale Si que es cierto Que tengo algunas cartas repetidas Pero quiero que veáis El taco que he abierto Y aún me quedan Un montón de sobres Tengo todo esto en cartas Como estáis viendo Todo esto en cartas Mi mejor carta Pues no sé A mi me gusta mucho Goku Ultra Instinto Aunque Gohan me gusta también bastante Y me gustaría Que vieseis las cartas Que yo poseo Vale Y que Para mi Son las mejores Hit como base No está mal Vegeta También me gusta Shenron lo tengo repetido Kefla y demás También la tengo repetida Varias Varias veces Me gustaría Que vieseis Creo que tengo alguna De Goku Ultra Instinto De Gohan Definitivo También tengo alguna Como estaréis viendo aquí Vale La leyenda A ver Tengo una muy especial Que es la de Zenosama Esta la tengo La de Zenosama Está bastante bien la carta Aunque Yo prefiero Como digo A Goku Tengo a Piccolo Tengo muchas muchas cartas Kefla también Android de 18 Goku Ultra Instinto Así especial Creo que tengo alguna De Goku Ultra Instinto Especial Voy a mirarlo Shenron lo tengo repetido A Shenron Trunks Tenía una de Goku Ultra Instinto Vegetta Vale Tenemos una SD card Vale Nivel 90 De Goku Ultra Instinto Vale Son Goku Ultra Instinto A ver Algo más No El Android 17 Pues como Goku Ultra Instinto Tengo esta No está mal Aunque prefiero La Ultra Instinto De verdad Prefiero la Ultra Instinto De verdad Esta no está mal Pero prefiero la Ultra Instinto De verdad Entiendo la calidad De la cámara Espero poder mejorarla En un directo futuro Si os ha gustado este vídeo Hoy De Tranquis Domingo Podéis darle un buen like al vídeo Suscribiros al canal Sobre todo si no lo estáis Y el próximo domingo Veremos más cartas El próximo domingo El episodio lo veréis en el archivador Y quiero recordar con esto Que la semana que viene Bueno esta semana que va a entrar Va a salir el Super Dragon Ball Heroes World Mission Y que lo vamos a jugar Aquí en el canal Y vamos a hacer serie ¿Vale? Vamos a explicar los conceptos del juego Y vamos a aprender todos juntos Si os ha gustado este vídeo Podéis darle un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y por supuesto Nos vemos en un siguiente vídeo De Dragon Ball Aquí en el canal Muchas gracias por la atención Y nos vemos mañana con Xenoverse Muchas gracias chicos Y hasta la próxima Ah por cierto Seguidme en Twitch Porque voy a estar en directo Esta noche jugando al One Piece Muchas gracias Y hasta la próxima Xayans Chao chao